Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva edición del análisis de nuevo desde el edificio de Foment para intentar mantener las distancias de seguridad. Hoy toquemos una cuestión como es la juventud, un de los sectores más olvidados, que es necesario prender el pols para no intentar no olvidarlos y mantener lo que es toda la política que se ha de desenvolupar a lo largo de toda la legislatura y las próximas legislaturas para que este sector de la juventud tenga la importancia que se mereix. Y para debatir sobre esta cuestión, como no, tenemos contertulis habituales de los grupos municipales de la Junta de Gandía. Y también contemos la presencia, hoy, en la regidora de Juventud, ella también es representante del Partido Socialista, en Lídia Morana, que creiem com no que estigui aquí a nosotros en Telesafor i Radio Gandía CER. Gràcies per estar a nosotros, Lídia. Hola, muy buen día. También a la banda de la regidora de Juventud, contemos la presencia de Vicent Gregori, ella es representante del Grupo Municipal del Partido Popular, Ajuntamiento de Gandía. Vicent, gracias una vez más por estar a nosotros. Hola y gracias por convidarnos un día más. También contemos la presencia de Nahuel González, ella es el representante del Grupo Municipal de Compromís Más Gandía Unida. Nahuel, gracias por estar a nosotros. Hola, como siempre, un placer estar así con vosotros. También el líder de Ciudadanos Gandía, ella es Pascal Renol. Gracias por estar también nosotros una vez más. Pascal. Muchas gracias. Hoy me toca un grupo bastante más joven que yo, hablando de juventud. Yo soy el más mayor, con diferencia en el día de hoy, pero intentaré defender los intereses de la gente joven. Fortaleces y febleces de la política juvenil hacia Gandía y anem a debatir la cuestión, centrant, evidentemente, el que es, el que ha sigut, fins ahora, en todo el paréntesis del que ha sigut la COVID, pero la política que ha anat desenvolupant al llarg de esta legislatura, el que se espera de legislatura en política juvenil y la pasada legislatura también, Lídia, porque de alguna manera ya también encapsulabes esta cuestión. Lídia, comenta-nos exactamente quins son esos horizons que se prenen a la joventud de hoy en día. Bueno, pues es cierto que la situación actual de la pandemia ha afectado de una manera muy importante a toda la sociedad y de una manera prou específica a la joventud, ya que en el primer trimestre del 2020 el paro juvenil va a ser del 40%, per tant, aquesta la situación ha suposat un agreujament, no?, de la situación de los jóvenes. A banda también lo que es la brecha digital, no?, que s'ha parlat molt de ella, ya que las nuevas tecnologías han tomado un papel muy importante y el fe de que muchos jóvenes han tenido que adaptarse a la educación, no?, a si tendré que estudiar vía telemática, en ordenador, fent treballs i aquestes qüestions, de esa manera ha afectat molt. I, bueno, pues a nivell municipal també, no?, perquè nosaltres teníem també una programació prou ambiciosa de fer un programa de base alternatiu juntament amb el Consell dels Joves i tot això ha quedat paralitzat, no?, i un poc en un limbo perquè hem tingut confinament, hem tingut moltes restriccions respecte a el que són les activitats multitudinàries o de contacte, no?, i és un dels factors també que ha afectat molt a la joventut, el tema de l'oci, de com estan acostumats a relacionar-se i com això ha suposat, doncs, un agravi molt important per a ells. Molts joves s'han adaptat i han tingut una actitud molt responsable, però, bueno, també hem vist imatges, no?, d'alguna joventut que, doncs, que ara no està comportant-se com cal i, en aquest sentit, nosaltres el que intentem també és conscienciar que, bueno, que hem de ser conseqüències de la situació en què estem i que anem a treballar també per a poder donar alternatives. I, en aquest sentit, sí que ja tenim un programa preparat per al mes de juny i de juliol d'òcia alternativa en activitats esportives, activitats culturals, activitats educatives, que s'ha fet en col·laboració amb diverses regidories i, molt particularment, també la regidoria de sanitat i de salut i de polítiques saludables, ja que anem a caçar aquestes activitats o aquesta programació d'òci juvenil amb accions també per a intentar prevenir actituds, potser un poc d'addiccions, que no ara, que se pot eixir, doncs la gent faig un ús o un abús de altres alternatives, no?, que no són res tan saludables i, en aquest sentit, esperem també que això també ajuda els joves a tindre un poc d'aire fresc i una alternativa també de oci. Estem parlant del sector juvenil, Vicent, però d'alguna manera sintetitzar la qüestió. Ha sigut sempre una espècie de delegació maria, no? Realment no se li dóna la importància que té a la joventut, estem parlant i deixant un tòpic a banda, és el futur de la nostra societat. Sí, bueno, primer jo també posaré en valor que així som quatre persones joves. Tots joves. Tots joves, inclòs Pascal, encara que diga que no, que ens dediquem a la política. Jo crec que això també li dóna un dinamisme diferent, no?, perquè vegem igual les coses des d'un altre punt de vista i també hi ha que posar també en valor, doncs, la part juvenil dels partits als que representem, en el meu cas, a les noves generacions, que sempre també estan per llavors d'aportar idees en benefici de la ciutat. Dit això, és veritat que el tema juvenil o les polítiques juvenils sempre han caigut en sac trencat, no?, en el sentit que no es veuen com a una política igual transversal que afecta a moltíssimes parts de diferents polítiques de la ciutat, ocupació, cultura, esports, educació, perquè al final alberguem un interval d'edats molt gran, entre els 12 anys que comencem a dir persones joves, fins al 35 per marcar-lo en una edat, tot i que la joventut sempre s'estén molt més. I tot això enllaçat en un departament, que és el departament de joventut a la ciutat de Gandia, en que escassament podríem dir que el seu principal comessa és un conveni amb el Consell dels Joves, però no existeixen eixes polítiques de joventut com a tal, doncs sí que deixa molt per a fer. Nosaltres vam proposar, jo crec que la regidora de joventut ho va agarrar com a un guant, però sí que ve que això s'ha ralentitzat, és proposar un pla juvenil en el qual el que se pretén és fer una fotografia real de quines són eixes polítiques de joventut que existeixen, específicament per a la joventut, però també enllaçades en altres àrees, en altres departaments, tindre un contacte permanent no sols en el Consell dels Joves, sinó en la resta d'associacions juvenils que existeixen a la ciutat, dins també de l'associacionisme com a veïns que són de la ciutat, dins dels àmbits educatius, per a poder proposar polítiques reals de joventut. El principal problema, sense dubte, és l'atur, és el paro, la falta d'ocupació, la falta d'oportunitats. Jo crec que això és la principal qüestió a solventar. Per què? Perquè quan una persona, en este cas parlen d'un jove, també aplicada a altres edats, però quan una persona jove treballa, se sent també realitzada, possiblement estem davant de la societat jove millor formada o més formada, perquè existeixen moltes carreres, molts graus, FP acoplat també, que ara s'està també intentant treballar per això, FP dual, per a que siga d'acord amb el mercat laboral. Però quan una persona treballa i se sent realitzada, pot optar a una vivenda, que sempre, en aquest 40% que deien que té a hores d'ara Espanya i Gandia i la Compte Valenciana, no es queden arrere, en falta d'ocupació juvenil, afecta a l'emancipació, afecta a tindre família i això, en un futur evidentment, ens va afectar a a tots. Per tant, jo crec que sí que entre tots hem de creure en les polítiques de joventut, perquè possiblement no ho veiem tant en el present, tot i que és important fer polítiques de joventut per al present, per a donar alternatives a joves, sinó per al futur que ens ve de cara a les pròximes generacions, perquè això va suposar, no sé si després parlarem, però això va suposar una qüestió no menor en el tema, per exemple, de les pensions, quan nosaltres d'ací dos generacions, d'ací dos dècades, aquesta joventut siga més major i vinguen altres joves, va afectar a la societat en el seu conjunt i per tant sí que és important abordar aquest tema de les polítiques juvenils a dia d'avui. Una qüestió que abordarem de seguida, però centrant-nos en aquest present. Està donant un poc també l'accent, està posant l'accent Vicent, Nahuel, al respecte de, per desgràcia, situació real que estan patint molts joves a partir del moment que accedissin al mercat laboral. En aquest sentit, és un dels punts febles que n'hi ha que incidir d'alguna manera, no, Nahuel? Efectivament, el problema de la joventut a Gandia, al territori valencià i a l'estat espanyol és que hi ha una precarietat molt gran, que jo crec que coincidim tots els que estem així, no?, en què són problemes estructurals que s'han d'abordar en polítiques actives. Jo crec que des de l'Ajuntament de Gandia ho fem de forma transversal i podem estar orgullosos, no?, del treball que fem, la tasca que fem conjuntament amb aportació de la resta de grups municipals. Però, clar, hi ha necessitats estructurals molt importants. Tenim un mercat laboral encara precari, que els contractes que tenen els joves o que poden accedir els joves en sectors com, per exemple, l'hostaleria o altres àmbits del sector serveis, moltes vegades són contractes temporals que no els permiteixen tindre un futur estable com han tingut els nostres pares o els nostres vuelos. Això és una realitat. El mercat de la vivenda és un mercat encara complicat on poder comprar-se una vivenda és una dificultat molt gran que molts pocs joves tenen la capacitat de fer i, per lo tant, jo crec que de forma estructural en este país n'han de canviar aquestes coses perquè pugui haver una garantia i un futur d'esperança per a la major part de joves. Dit això, jo crec que les polítiques de joventut a Gandia, de l'Ajuntament, són transversals i han de seguir seguint-ho, independentment de que ho lidere el Departament de Joventut i que sigui el Departament que ho impulsa, però en aquest sentit, per exemple, que la promoció de simanques d'edificis públics s'ha pogut acabar i s'ha optat allà per a beneficiar els joves i que molts joves de Gandia ara estiguin vivint allà en un lloguer de protecció oficial, crec que és una notícia important, no? Falta molt més, haurien de haver moltes més promocions de vivendes. La Conselleria deu de treballar en aquesta línia, per posar-ho un exemple. En matèria laboral, Gandia té, des de fa molts anys, l'Urbalab, té un espai on els joves poden anar allà a assessorar-se, a buscar feina, a treballar un currículum, a millorar les seues capacitats tecnològiques o tècniques, i crec que també és un servei molt important que cal reivindicar i tal vegada cal reforçar. I en matèria cultural, que és on jo treballo, nosaltres estem intentant treballar, des d'aquest Consell de Reactivació Cultural, on, com he dit, treballem de forma col·lectiva, estem intentant donar-li l'oportunitat als artistes locals, als creadors locals, que a Gandia puguen tindre feina, que puguen sentir-se acollits, perquè sí que ens donem compte, que igual que passen els científics, per posar un exemple, o passen molts joves de molts àmbits que tenen que anar-se'n fora, en el cas dels artistes és necessari que tinguin a la nostra ciutat el recolzament municipal. Ahir mateix es presentava una nova associació de fotògrafs i camerògrafs del sector professional, que jo ahir diria que era un exemple a seguir. La pandèmia està fent molt de mal a tothom, però en aquest sentit, si ens podem treure una cosa positiva, és que permeten a la gent organitzar-se, autogestionar-se. Jo crec que aquest és el camí, i en aquest sentit, quan venen a proposar-nos iniciatives, que les sales d'exposició municipals o les sales d'exposició al carrer estiguin a disposició dels creadors locals, nosaltres hem de posar-ho. I en aquest sentit estem fent moltes campanyes, com que les barris o els grups de música local poden actuar. Hem creat una borsa d'artistes locals i volem que en el 2021 tots els artistes d'Isa Borsa de Gandia, que són la majoria joves, hagin tingut per almenys una actuació municipal. I crec que aquesta és la línia en què queda molt de treball i hem de treballar col·lectivament. S'ha de caminar, perquè al final l'Ajuntament ha de donar oportunitats i hem de treballar sempre amb els nostres joves que han de veure'ns al davant empreses, de forma diferent, amb les xarxes socials, amb molts àmbits i n'ha d'estar al seu costat. Jo crec que s'han fet, per exemple, les ajudes de la innovació tecnològica. Nos caldria veure si es poden encara millorar aquestes ajudes per a que un jove que es queda a Gandia, que munti una tenda de roba o munti una tenda de qualsevol àmbit que va bé, gràcies al seu treball, puga tenir les oportunitats de quedar-se així i, a banda, donar llocs de treball, que és molt important avui dia. Per tant, jo crec que les polítiques de joventut són transversals. Crec que des de l'Ajuntament de Gandia s'està fent un bon treball en aquest sentit. Queda molt per fer i també cal denunciar o reivindicar que estructuralment al nostre país han de canviar-se coses com la reforma laboral, com el mercat de l'habitatge, com el preu de lloguer, per a poder tenir més oportunitats per a joves. Queda clar, Pascal, el que és la postura del govern, el que està treballant-se en política juvenil, quines serien les línees que desenvoluparían Ciudadanos en cas de tindre per a la cuota de poder? Bueno, en primer lugar, yo veo muchas carencias de lo que está haciendo el Gobierno. Voy a intentar explicar cada una de ellas, pero déjame también aborrar un tema que creo que nos ha tocado en el debate, que es el problema que está sufriendo a nivel psicológico la gente joven ahora mismo. Un tema económico es obvio, pero ya no solo por ellos, por las pocas salidas económicas que van a tener en un futuro desgraciadamente muy incierto, el que no viene, que también la economía de casa de los padres es muy compleja, muy complicada y eso que les va a hacer más difícil arrancar, sobre todo a nivel de estudios. Los padres de que antes tenían una economía un poco más sostenible, donde podían ayudar a sus hijos, hoy en día con esta grave crisis vamos a ver un caso que va a empeorar en los próximos años. Y cuando te digo de carencias o de las ideas que se podía aportar, yo personalmente presenté una idea de hacer una startup aquí en el antiguo edificio de correos, lo presenté en las pasadas elecciones hace dos años. Es verdad que la alcaldesa dijo que se iba a hacer algo similar, todavía no tenemos noticias de aéreo, pero creo que ese tipo de empresas para los jóvenes emprendedores, como es el mundo de la informática, el mundo de las aplicaciones, puede ser un futuro muy bueno. Pero aquí tenemos que poner las herramientas para poder crecer, para poder hacerlo realizable. Otra cosa, por ejemplo, son las instalaciones deportivas. Les tenemos que dar en ese momento psicológico, cuando salgamos de esta maldita crisis, todos estos hechos que se puedan divertir, divertir haciendo deporte. Creo que en la ciudad de Gandía no tenemos las instalaciones que se merecen la gente joven de esta ciudad. Creo que se tiene que mejorar muchísimo en este aspecto y es una cosa que denuncio muchísimo para ver, simplemente hay que dar una vuelta para ver las duchas, los campos de fútbol o cualquier actividad que está siempre a tope para que los jóvenes puedan hacer su deporte y realizarlo a cara al fin de semana. También creo muy importante que es una partida... Vamos a ver cómo empezamos la temporada turística, Enrique. La temporada turística puede ser un antes o un después. Mucha gente joven dependía del comercio, de trabajar en un hotel, de camareros, que sean los trabajos que les puede permitir muchas veces trabajar duro y largo durante dos meses y luego pagarse esos estudios. También es una cosa que se les ha parado mucho los pies y veremos y vamos a esperar de que tengamos una buena temporada de verano para que esta gente también vuelva en el tema laboral, que es importantísimo. Y, en definitiva, el lado psicológico se tienen que divertir, se les ha acusado demasiado, creo. Lidia, creo que estoy con Eria, creo que ellos han sido un ejemplo la gente joven en muchos aspectos. Es verdad que hemos visto unas imágenes este fin de semana, pero sería totalmente injusto acusar. Creo que, mirando a la gente joven aquí en las cámaras, a la gente de Gandía, creo que el 95% ha sido ejemplar. Y para acabar, con Carmen Fuster tuvimos una reunión de Zoom con todos los directores de todos los institutos y colegios de Gandía. Dijeron que chapó para cómo se comportía la gente joven. Porque no es fácil, porque en casa no están tranquilos, no pueden salir, no tienen relaciones sociales ni relaciones, hablando claro, de ningún tipo. Mascarilla, no pueden ligar, como lo hemos hecho todos últimamente, no se pueden acercar a nadie. Entonces, es un problema, yo creo que incluso, que ya verás que será más grave. Leí un estudio de los psicólogos que la psicología, quien lo atendía, era un problema a partir de los 50 años. Se ha rebajado más de 15 años. Eso quiere decir que los psicólogos ahora están atendiendo a gente que no lo ha vivido de la misma forma que nosotros, que ven un futuro muy cierto. En eso voy a recoger algo que hemos dicho los cuatro. Va a ser necesario trabajar todos los partidos políticos en nuestra ciudad de Gandía, para mirar realmente por la gente joven, porque lo va a necesitar en todos los ámbitos psicológicos, de diversión y, por supuesto, económico y laboral. Lídia, tengo la suerte que además de regidora de joventud representes también el esport de la nuestra ciudad. Comentaba el señor Pascal, respecto de esos déficits, de esas carencias en las instalaciones esportivas, también el gobierno municipal, de hecho, tiene intención de actualizar estas instalaciones. Sí, bueno, yo un poco también agafando el guante de todo lo que se ha comentado, ¿no? En Agüel anaba a afegirle un poco esa área, ¿no?, porque ha dicho que la joventud al final es una área que se ha de trabajar de manera transversal, yo creo que en eso coincidimos todos, y sumar, ¿no?, que también las políticas esportivas son de gran relevancia de cara a la joventud. El percentaje más importante de la actividad esportiva que se dura a terme tanto en el polisportivo como en el pavelló del Raval, en el Grau, en todas las instalaciones que tenemos, que son de gente jove, en un 60-70%, también tienen gente adulta y gente más mayor, pero, sobretot, hay muchas escoles esportivas donde estamos formando también a las generaciones futuras y donde estamos un poco derivándoles cap a un oci muy saludable, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo, evidentemente, soy una ferma defensora, también porque así no lo he vivido en la mea joventud, pero estamos derivando a hacer un oci que siga muy saludable mientras están en las instalaciones esportivas, no están por ahí, por el carrer, hacen otras actividades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante trabajar. Como ves a mediar el compañero Vicent, sí que se está trabajando en el plat jove, sí que es algo que hemos hablado en la oposición y en el Partido Popular, que se interesa de una manera particular en este tema. Tenemos una técnica de joventud que se va unir hace unos meses al departamento, que lo dice Andrea, y estamos trabajando en un convenio en la Universitat de Valencia para durar a terme y ser plat jove, y están haciendo ya reuniones en diferentes colectivos, canalizando también a través del Consejo de los Joves, que aún a todas las organizaciones y asociaciones juveniles, están trabajando en el tema. Es cierto que el tema de la pandemia también nos retarda, ¿no?, porque muchas reuniones no se pueden hacer de manera presencial, hemos de cambiar un poco la dinámica, pero está haciendo. A banda también de la formación que se dura a terme por parte de la Urbalab, desde el Consejo de los Joves, también, que bueno, se está trabajando de una manera muy intensa, y también se hacen cursos de formación muy específicos para gente jove. Se comentaba, por ejemplo, el tema del turismo, ¿no?, que en los meses de estil se aprofita mucho para hacer trabajos que después te dan un poco de aire y de economía para poder afrontar después el curso escolar. Pues en este sentido, se hace también mucha formación a través del Consejo de los Joves en colaboración de l'Ajuntament, que va dirigida a eso, ¿no?, a activitats a lo mejor o a iniciarse en el mundo laboral en trabajos de poquitas horas para después poder compaginarlo en la formación. Y por decir algunos, ¿no?, son los monitores de activitats de temps lliures, de educación emocional, de educación ambiental, manipulador de alimentos, monitores de activitats esportives de temps juvenil, xocs de activitats en distancia física, animador turístico, primers auxilis per a educadores y técnicos también de estimulación sensorial. Eso hace también que nosotros estigamos, desde la ciudad, ha dado una oferta también educativa complementaria para los joves para que tengan más exilis o que tengan también al seu abast una mejor formación para poder tener más alternativas. Y además, particularmente, en el tema de l'esport, pues se está trabajando mucho. En el anterior ejercicio presupuestario hemos gastado prácticamente un millón y medio de euros en mejorar las instalaciones esportivas. Todos somos conscientes de que son instalaciones muy antiguas porque en su día van a ser pioneras, tenen muchos años, pero estamos haciendo un esfuerzo grandísimo en intentar actualizarles, en mejorar todos los espais, atén también a las demandas de las entidades esportivas y de los usuarios y es una tasca que no es fa de hoy para demá. Un millón y medio es un hecho que demostra el compromiso que hay en este sentido. No se trata solo de decir que queremos, sino que estamos haciendo. Y en guanyar el mismo. Tenemos también una partida presupuestaria de más de 700.000 euros para mejorar infraestructuras esportivas. Vamos a hacerse acciones. Evidentemente no arribamos a todos al mismo tiempo, pero tenemos también una planificación y un programa para mejorar estos espais que desde luego son muy importantes para los jóvenes de la ciudad. Vicent, tocaba usted abans la cuestión de las pensiones. Los jóvenes en el futuro también serán personas mayores. Necesitarán también de ese ajudo que en la actualidad es un sistema público. ¿Cómo ve ese posible horizonte? ¿Los jóvenes podrán acceder al que en la actualidad tienen las personas mayores? Es un sistema que completamente se habrá de variar. Por desgracia, si em preguntes, he ovec negra. Pero bueno, posant un poco de positivismo, al final son matemáticas. Per sort, les persones cada vegada vivim més, tenen més recursos igual en salud i ens allarga la vida. Per tant, va a haver una gran massa poblacional de persones envellides o de persones molt adultes que van a viure d'aixes pensions. Per desgracia, no n'hi ha tant de naixement en l'actualitat. Per allò que comentaves, les persones joves, al no tindre treball, al no poder accedir tan fàcilment a una vivenda, no conformen una família o se ho pensem molt, com a molt tenen un fill en lloc de tindre més família. I, per tant, això en un futur, ara no ho veiem, però hem de pensar en aquest futur, afectarà, evidentment, com està avui en dia. Una altra cosa és que se canvia el sistema de les pensions i se busquen altres fórmules, però com està a dia d'avui, se veu que a la llarga. Per això és tan important fer aquestes polítiques actives de joventut laborals, perquè moltes vegades, ho he dit abans, estem en una societat juvenil molt ben formada perquè tenen més recursos, més possibilitats, com podran ser els meus pares que no tenien aixes oportunitats, i, per tant, moltes vegades, quan van accedir a un lloc de treball, s'exigís aixa experiència que no se té, moltes vegades, perquè has estat X anys treballant. Per això, nosaltres també hem reivindicat des del Partit Popular que no se perguera allò que se feia, aquest any passat ja no se va fer, que era el que s'anomenava la Dipoetbeca, que al final era una primera toma de contacte entre les persones que estan estudiant, i en aquest cas l'administració, però en diferents àmbits professionals que cadascú està estudiant, remunerat, encara que fora, perquè són unes pràctiques, però estava remunerat, que això també els dona als joves que estan treballant en l'administració, en diferents àmbits i departaments de l'administració, i això se va eliminar. La Diputació, que era qui sufragava en un 80%, i els ajuntaments, les entitats locals, en un 20%, sí que aportava a l'Ajuntament de Gandia, però l'Ajuntament de Gandia l'any passat ja no ho va fer. Per tant, jo crec que sí que és reivindicar aquesta espècie de polítiques, independentment que vinguin altres subvencions, que coneguem i que posin a l'abast també de les entitats locals per a treballar, perquè això és fonamental. Ajudes, com parlàvem també, per a aquests joves empresaris que n'hi ha moltíssim, amb moltes ganes de fer coses aplicats a les noves tecnologies i d'altres àmbits, però que és fonamental ajudar en totes les ferraments possibles. Possiblement des de Gandia com a municipi no tinguem tantes ferraments per a poder, però tots els que estem ací pertanyem a un partit polític que té representants en l'administració autonòmica, en els Corts Valencianes, o en l'administració nacional als Corts generals. Per tant, hem de fer molt d'incapié per a que aquestes polítiques actives per a la joventut, en matèria d'ocupació i laboral, siguin una realitat, perquè sense això, i torna al principi, sí que n'hi ha un futur negre, esperem que vagi a gris i a un altre color, però s'ha de replantejar d'una altra manera. Per això és important també, evidentment, les idees que aporten els diferents partits polítics en representació. Nahuel, parlem també ara d'aquest passotisme que d'alguna manera es acusa al col·lectiu juvenil. És cert? No és cert? És que no es queda altra? I per això passen, perquè els polítics no arriben al que és el seu real interès, que és viure d'una altra manera. Jo no compartís el del passotisme. Jo crec que la joventut que tenim a Gandia és una joventut activa, una joventut que està present en l'associacionisme, en els col·lectius socials de la nostra ciutat. Un clar exemple és, com deia abans Vicent, és que estem avui ací sentats, no? Que tots els partits polítics de l'Ajuntament, que tenim representació, tenim gent jove o som joves els que estem allà. I jo crec que això ens permet tenir una visió diferent, no? De la que poden tindre altres companys majors, que també n'hi ha de respectar, perquè jo crec que al final el que ens fa millorar com a societat és aquesta contradicció entre l'experiència de molts companys que ens aporten el seu treball previ i aquesta energia que tal vegada tenim els joves quan accedim, en aquest cas, a la política. En guany, aquesta setmana, fa deu anys del 15M, jo em consideraré part d'aquesta generació del 15M que vam aconseguir reflexionar molt col·lectivament amb els seus fracassos, però també les seues victòries. I crec que la joventut havia despertat prèviament, no? El 15M és de veres que es va manifestar als joves com a protagonistes, però feia temps que els joves estaven dient que tenien necessitats i crec que a partir d'ahir les polítiques de joventut o les necessitats s'han ficat damunt de la taula en el debat polític de la nostra societat. Crec que aquest és el gran triomf del 15M, no? Les reivindicacions que algunes s'han aconseguit, altres no, però que estan damunt de la taula i s'evidencien cada vegada més. Per tant, jo crec que el passotisme juvenil no existeix. Sí que és de veres que a vegades les administracions són lentes, que a vegades tenim que renovar certs aspectes en la participació ciutadana, per exemple, els pressupostos participatius crec que han sigut una ferramenta que ha apropat a molts joves a la participació, però tal vegada si anem a les juntes de districte encara trobem que els joves no s'apropen al seu barri a treballar en els col·lectius veïnals, que sí que hem de canviar-ho, no? Però jo no considero que hi hagi un passotisme juvenil. Crec que, com he dit abans, els partits polítics de la nostra ciutat estan plens de joves en ganes de transformar. Hem de donar-los aquesta oportunitat que, per exemple, a mi me l'han donat o que altres companys com els que estem ací l'hem tingut. I per últim, crec que aquesta visió juvenil que tenim és que estem compromesos, o estem en les administracions, també ens ajuda a vore la ciutat o transformar la ciutat d'una altra forma. En el cas, per exemple, de la cultura, jo no m'hauria imaginat que, per exemple, el tema del muralisme, que era un tema que era de joves, no? Que acabaríem dibuixant o pintant tot a Gandia amb murals reivindicatius. I que han canviat la fisionomia de la nostra ciutat. Que han canviat la fisionomia i que tal vegada la visió dels anteriors regidors de cultura que fan fer coses meravelloses, no? Com la Casa de la Marquesa o altres àmbits, o concerts, no? Com la Marquesa Concerts o el Polisònic. Doncs la visió de fer murals, no? Jo crec que aquestes visions juvenils que tenim nosaltres les hem d'aportar i hem de programar, fer activitats, fer propostes, per a que els joves puguin sentir-se part de la transformació de la seva ciutat. I això és fonamental, per a que no es desapeguin i no existeix aquest passatisme que comentaves abans. Per tant, jo crec que els joves a Gandia estan actius, estan compromesos, falta molt més per fer, però crec que podem estar orgullosos de la joventut de Gandia, que milita, que treballa i que és part de les decisions de la nostra ciutat. Pascal, m'agradaria preguntar-li ara per una qüestió delicada, com és aquest informe anual que va presentar Caritas fa molt poc, un informe anual a nivell local, que estem parlant d'un increment exponencial del que és la qüestió de demanda d'ajuda per part del col·lectiu, precisament del que estem parlant, de la joventut. Pascal. En el comedor social, tuve una visita justo antes del confinament i el que quedava clar ja, justo antes de la Covid, és que ja hi havia una tendència a la subida de gent més joven, de pares jovenes que han sido con niños, con bebés, i que no pasaban els 35, 40 anys, i que no tenien salida. És clar, és el que estem parlant, de que si empezamos con aquest tipus d'educació, a la llarga vamos a encontrar un conflicto moltíssim més grande. La crisi econòmica va ser grande, tot el món lo sabem i aquí no podem parlar d'elló amb molta libertà. Llavors, per a aquesta gent joven, a aquests pares jovenes també, perquè si parlarem de la joventut podem parlar d'un sector entre els 15 i els 25 anys. Esos pares jovenes també, per a queren donar un futur millor a sus fills, van a tenir un conflicto en casa molt grande. Caritas, per cierto, el comedor social, desde aquí els vull saludar, perquè al igual que la Cruz Roja estan fent una labor espectacular, increïble, i els vull dar mi enhorabuena. També està dicint, ha comentat el nostre comentarió, del gran cambio que hizo el 15M. Pues yo creo que algunas de ellas se pueden sacar positivas y algunas de ellas muy negativas. Intento explicarme por qué nuestra juventud de hoy en día, en los últimos años, por la clase baja de política, y digo baja a nivel nacional y pongo a todo el mundo, no me escondo, por qué tenemos que hablar de fascismo, de Franco, por qué de perroflauta, por qué esto que no se oía en este vocabulario a la gente joven en los últimos cinco años ha vuelto a estar en la actualidad. ¿Por qué? ¿Por qué se les ha ensuciado tanto de política tan radical? Yo creo que todos ahora mismo, después de esto, deberíamos de aprender de los errores, relajarnos un poquito y entender que el espíritu joven es mucho más guerrero, que una persona de mi perfil que ya se acerca a los 50 años, que hemos vivido ya bastantes cosas, pues no nos los tomamos tanto en el pie de la letra y podemos ver las cosas como una cuestión política, pero la gente joven sí que es más fácil picarla en ese sentido. Creo que los políticos a nivel nacional deberían aprender un poquito que la gente joven dejarles de ideología tan radical por un bando y por otro, porque no es nada bueno y creo que además eso va a traer una tendencia también política más en extremos, tanto de un lado como otro, no me refiero a nadie. En ese sentido se tendría que relajar mucho. Y para acabar, para que veas que la buena función o la buena concorrida de los partidos políticos, tenemos un proyecto, Nahuelillo, que nuestra ideología política no tiene absolutamente nada que ver, pero aún así nos hemos sentado y hemos hablado, hemos organizado con las tres bandas de música de la ciudad de Gandía un concierto de que todavía el regidor de cultura está para poder, para que se pueda no pueda hacer. Y creo que ambos tenemos mucha ilusión con el proyecto, está enfocado a la gente joven. He conseguido que las tres bandas de música en nuestra ciudad por primera vez toquen juntos en el mismo escenario. y si no es la primera vez, pues repito, a mí me dijeron que era la primera vez que la de San Francesc de Borcha, del Grau y la de Beñopa iban a tocar conjuntamente para algo en concreto, pero si me he equivocado lo retiro. Pero van a tocar algo como es música más joven, música latina, música pop, y esto creo que es una también de lo que estamos comentando antes en el debate, darle contenido, darle algo diferente a la gente joven y estoy a la espera de que el regidor diga cuándo se puede hacer. Ya han empezado a ensayar las tres bandas de música y son cosas básicas, son muy simples, sí, pero hay que hacer muchas cosas para ellos para que se puedan divertir y para que puedan ver algo diferente. Y si tengo un último minuto después, te explico una cosa que desde Ciudadanos Gandía me gustaría ponerlo en marcha que creo que podría ayudar a la gente joven. Tendréis el minuto y también la resta de nuestros contertulis porque en forma de un minuto sí que me gustaría a los que quedan Lídia, Nahuel, Vicente y Pascal, resumir específicamente el que nos queda legislatura. Estamos prácticamente en Ecuador. Quina sería, después de esta paréntesis de la COVID, que esperemos que en toda la cuestión de la vacunación haya entret el COI y el CAP incluso, d'alguna manera, quin va a ser ese horizonte, quines van a ser las líneas estratégicas, Lídia, que ha de emprendre el Gobierno municipal para actualizar esta cuestión y llevarlo al que se merece este siglo XXI la política juvenil. Bueno, pues, yo me quedaría en tres pilares, que son los que vamos a trabajar desde el departamento. Ya no entro un poco al tema del debate, sino que sí que digo un poco cuáles serán las nuestras líneas. En primer lugar, finalizar el plat jove del que ya hemos hablado, que sí que se está trabajando desde el departamento, que es un objetivo que antes de que acabe la legislatura estiga feta y se puedan ya impulsar políticas de las que se puedan extraer de este plat jove. De una manera más inmediata, también ya comenzar a programar y a donar una oferta de ocio alternativo y educativo de cara a los jóvenes. Tenemos ya una programación tancada para el mes de juny y de julio, que anunciaremos al mes de maíz en más concreción. Que esta programación que estamos haciendo para juny y julio se pueda extrapolar y se pueda programar en el tiempo de una manera más larga, si también la COVID nos lo permite, que será una programación que se hará de ocio alternativo del mes de octubre al mes de maíz, que ya está también prou pensada. De fet, ya estaba planificada para haberla hecho en los años anteriores y no se ha podido por esta cuestión. Y después, tenemos también un proyecto que es muy ambicios, que ya se va durar a termo a la ciudad de Gánda y que se va dejar un poco perdre, que es colocar en marcha el tema de los corresponsales. Bueno, bueno, s'ha parlat un poco, ¿no?, que tal vez los jóvenes tienen un cierto pasotismo, yo tampoco lo comparto, yo creo que los jóvenes estén muy implicados. Y esto es una herramienta que nos ayudará a arribar mucho más a los jóvenes. El programa de los corresponsales suposaba que en todos los centros educativos que es donde tenemos también, pues, el inicio de la juventud, ¿no?, a partir de los 12 años, tenguéramos un corresponsal que entre ellos también estaremos comunicados y que ellos estaremos también directamente comunicados en el ayuntamiento, ¿no?, en el servei de la juventud y a través de las asociaciones. A eso estamos trabajando, todo, lo quedaremos en marcha a partir del próximo curso escolar, lo hemos trabajado también en la Mancomunidad y es algo que creemos que será muy positivo para impulsar buenas políticas de juventud en la participación de los jóvenes. La línea que tendría que tener el Gobierno municipal, en este caso, desde la oposición en política juvenil. Sí, yo resumí que en ocupación, que a partir de ahí naeixen la totalidad de las políticas en materia de juventud y cualquier puesto, la formación acompañada de la realidad laboral del mercado para que el xope sabía quina es la demanda del mercado y las alternativas de OCI de cualquier índole esportiva que son fundamentales. Yo creo que eso es lo que marca las principales políticas de juventud o han de desarrollarse de cara al futuro. Yo no soy de la generación del 15M, preferí que ser de la del 4M de la 3D, de la libertad. No creo que el 15M ha decaído en un sac trencat y no ha aportado allo que venía a rescatar a personas, sino que ha sido todo un engany. Y solo por referencia al que estaba diciendo, porque cuando yo era regidor de cultura, hacer un concert con componentes de las tres bandas de música, solo reivindicar que son bandas de música valencianas, no catalanas, como pasa en el boletillo oficial. No lo digo por pasar, lo digo porque así publicado en el boletillo oficial, que son bandas de música catalanas y del Partido Popular, que son bandas de música valencianas. Entenc, que ahora contestará el tema de la 15M, pero de alguna manera también, que son los pilares que en ese sentido, podemos estar satisfechos del trabajo que ha hecho por parte de la de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta, y el jove es tenen dret y creo que son el futuro de la Administración pública y las políticas que hacemos desde la Junta de la Junta. Por lo tanto, creo que ese punto también había que reivindicarlo. referente al tema que comentaba Pascal de las iniciativas culturales nosotros siempre estamos predisposados a escuchar a la oposición a cualquier aportación y lo hemos dicho desde el principio no tenemos ningún problema y creo que en el Consejo de Reactivación Cultural muchas propuestas venen de la oposición se han arreplegado y se están haciendo por lo tanto, tenemos que trabajar de esa forma y creo que es importante y por supuesto que lo haremos en el tema de las bandas cuando la situación sanitaria lo permita porque es un desdivinamiento gran y cal ser prudente y hacer lo bien y respecto al tema del 15M yo creo que tanto el representante del Partido Popular como el de Ciudadanos creo que no han entes el que era el 15M si se habla de perroflautes no sé qué ha dicho Pascal todo el contrario el que decía el 15M era que no estábamos en manos de políticos y de banquers que una democracia no es real si no cuenta en la sociedad y en la ciudadanía por lo tanto, las demandas eran demandas transversales demandas democráticas demandas que compartía y las estadísticas lo dien y aún lo compartían la mayor parte de la nuestra sociedad y por lo tanto, el 15M va a ficar el tema de la corrupción el tema de la democracia participativa el tema de l'esportes tiratóries muchos problemas estructurales en el full de ruta de la sociedad y por lo tanto, yo sí que estoy orgulloso y me siento mal que en este caso el representante de Ciudadanos no haya entes el que era el 15M porque yo creo que nos va a aportar y que nos va a aportar que nos va a aportar tanto como fascista como volver a hablar de Franco Creo y vuelvo a decir una vez más que eso es un error que hemos cometido o que han cometido todos a nivel nacional de poner este vocabulario en el lenguaje de la gente joven. Lo veo totalmente un error y esto ya verás que dejará secuelas. En tanto, las ideas. Yo creo que el startup debería ser una idea antes de acabar esa legislatura. Deberían escuchar nuestra idea que teníamos en marcha. De hecho, iba apoyado con un chico de aquí de Gandía que tuvo que salir fuera para poder trabajar. Montó una empresa que trabaja a nivel europeo y teníamos un apoyo de gente joven para montarlo. Y también el deporte creo que es fundamental. Se buscan muchos entrenadores en verano y en invierno de gente joven para los más pequeños. Creo que en esto también se tendría que formar con el deporte, con la educación y hacerlo a nivel realizable para también darles trabajo. Así que creo que todavía queda mucho por hacer y creo que todavía mis compañeros no han hecho los deberes del todo para ayudar a la gente joven en nuestra ciudad de Gandía. Lo hicimos ahí. S'ha pasado un segundo del minuto. Pascal, Vicente, Lídia y también Nahuel, muchísimas gracias por haber contado una vez más en TeleSafor. Y eso, a vosotros, a emplazar-los al próximo debate de la semana que ve, así, a l'análisis. ¡Gracias! ¡Gracias!